¡Pertinebrios unidos son Cáceres! ¡Pertinebrios unidos son Cáceres! ¡Pertinebrios unidos son Cáceres! A todo el club, a ti en particular porque te tengo delante y a todo el club. Y lo he dado porque necesitábamos un cambio de partido y accedisteis de la manera más amable y más comprensible posible. Sois unos señores y hay que decirlo públicamente, ya lo dijimos, pero bueno, es así. Y el partido, bueno, hemos hecho el mejor partido de lo que llevamos de temporada. Quizá a lo mejor el otro día fueron unos minutos muy brillantes contra Guipuzca y nos permitió poder remontarlo y poder ganarlo, pero hoy sin duda ha sido el partido más completo de todos, que yo creo que hemos dominado desde el principio y creo que hemos sido superiores y que creo que, bueno, solo momentos puntuales que evidentemente Cáceres tenía que entrar a anotar y tenía que entrar a hacer más cosas de la que estaba haciendo, pues han podido recortar las diferencias. Siempre han sido eso, recortar las diferencias. Yo creo que nunca hemos dejado de controlar el partido, nunca hemos dejado de mandar en el partido y bueno, pues es el primer partido en el que lo hacemos. Y el primer partido en el que lo hacemos y debíamos de hacerlo, porque creo que el momento de forma de Cáceres era espectacular y que estaba jugando muy bien y bueno, pues o hacíamos un partido de diez, sabíamos que hacíamos un partido de diez es imposible ganar y creo que hemos hecho un partido de diez. El único pero es, al final hemos concedido dos o tres situaciones un poco sencillas, un poco más pensando en que pase el tiempo, que no nos pueden remontar porque llevamos muchos puntos de ventaja y hemos facilitado mucho que ellos anotaran dentro de los últimos dos minutos, dos minutos y medio. Pero bueno, eso es el único pero que puedo poner al equipo. Hemos estado muy, 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 muy serios atrás. Les hemos dejado en un 42% de tiros de dos. Hemos dejado a Raco Sedic en bajos porcentajes, a Luis que siempre nos hace mucho daño, en bajos porcentajes. Bueno, hemos parado muy bien todo. Sus focos de ataque, al principio nos ha costado un poco más parar el baño anterior con Marcios, pero después lo hemos solucionado. Y bueno, pues muy contento y felicito a los jugadores. Este es el camino y era lo que queríamos y ya está, la verdad. Un muy buen partido y creo que lo hemos dominado desde el principio. ¿Preguntas, por favor? ¿Se ha gustado sobre todo en la defensa? Estamos defendiendo mejor que nunca. Y creo que la defensa nos da el rebote y aunque Cáceres sí que ha intentado desde muy al principio algunas faltas tácticas, presión al balón, no dejarnos correr, hemos dominado tanto el rebote o hemos dominado el rebote. Como hemos tenido rebote defensivo, es el partido que menos ofensivos nos cogen. Creo que nunca nos habían cogido mal. Nos facilita mucho más las cosas. Y también somos un equipo que si nos las meten atrás desconectamos delante. Entonces, tenemos que ir generando confianza. Somos un equipo que ahora mismo no tenemos demasiada confianza en el juego ni en nosotros mismos. Entonces, bueno, pues esas acciones buenas seguidas te van generando confianza. Que a muchos partidos, o no hemos cierto prácticamente ninguno, que éramos capaces de enlazar parciales positivos grandes. Un más ocho, un más siete, dos defensas buenas seguidas, otros ataques buenos seguidos. Y hoy lo hemos hecho y yo creo que la defensa es fundamental. Al final hemos metido 72 puntos, que tampoco es una gran anotación. Pero dejar a los rivales en 60 y pocos, en 60 y algo, que es lo que venimos haciendo últimamente, es complicado y lo estamos haciendo. El basquetabalato es muy importante. Y por eso hemos protestado la última de nosotros y hemos protestado sobre la última del triple. ¿Alguna cosa más? Muchas gracias. Buen viaje. Me encanta pegarnos. Me encanta pegarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!